rápidamente tendría muy claro que, bueno, quisiera que hubiera un candidato democrático cristiano en esa papeleta por ejemplo, Huenchumilla, que es un tremendo un tipo muy valioso que no figura en la encuesta, pero un intelectual un tremendo trabajador social, una carrera de 50 años en la política, además mira tiene sangre mapuche sería increíble lograr la unidad pero según la encuesta Juan Pablo estos cuatro están liderando el pueblo mapuche, pero con una persona que además es tremendamente sensata ese sería mi candidato